vehículo que me ha llevado las veces que se ha necesitado a ese lugar que es mi partido, pero le agradezco más a mis vecinos de ese lugar donde nací, donde vivo y cuando voy a seguir viviendo hasta que el de arriba nos quiera tener aquí. Fíjese que para mí, tener esta oportunidad número tres y la dos y la primera ha sido un honor. En Apodaca ser el presidente municipal es un honor para la familia. Y esto de veras a mí me honra de manera triple en cuanto a la alcaldía se refiere. Recordemos que yo fui presidente municipal de 100 mil gentes en el 92-94. Luego me tocó de 400 y fracción en el 2006. Ahorita estamos rebasando los 650 mil habitantes. Hoy Apodaca es el tercer municipio en habitantes del estado, el primer municipio industrial de Nuevo León y el quinto municipio con inversión industrial extranjera más importante del país. Aparte lo conoce como la palma de su mano, alcalde, porque creo que ya en esta tercera ocasión y seguramente desde la segunda ocasión se obvia todo lo que pudiera ser la curva del aprendizaje. Ya usted sabe perfectamente dónde están los pros, los contras, los puntos fuertes, los puntos débiles en los que hay que trabajar de Apodaca. Mire, yo nací en ese lugar cuando eran 3 mil habitantes. He visto, he palpado el crecimiento adentro de la política, adentro de la administración y afuera toda mi vida. ¿Usted es apodacense nacimiento? Desde mis tatarabuelos. Mis abuelos, tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, mis hermanos. ¿Dónde mero de Apodaca? De la mera cabecera, de la mera cabecera de Apodaca. Yo nací en la primer casita de alto que hubo en el pueblo de Apodaca, en la calle Treviño con Jiménez. Luego mi padre, dos años después que ya había nacido mi segunda hermana, mi segundo hermano lo más que fue mujer, nos cambiamos a la calle Juárez, a cuadra y media de la plaza y ahí viví hasta que me casé, a los 25 años y me cambié y estuve 15, una cuadra adelante por la misma calle ya con mi mujer y mis hijos y actualmente vivo en Rinconada Colonial, pero sigue siendo la colindancia de la cabecera municipal ahí en ese municipio que queremos mucho y que tengo mucho que agradecerle y mucho que esforzarme por tratar de elevar la calidad de vida de quienes me han dado la confianza de tener este honor por tercera vez, amiga mía. Apodaca se distingue por ser un municipio de gente muy trabajadora, un municipio de gente muy pujante y hace poco usted hablaba de una manera muy, no moderada, quisiera decir muy equilibrada con respecto a lo que afecta a sus ciudadanos el problema de las tarifas del transporte, pero sin ponerse digamos en una forma de choque, sino más bien tratando de encontrar una solución. ¿Cuál es ahora la postura de Raimundo Flores Elizondo con respecto a lo que está pasando en el transporte? Fíjese que yo creo que lo que no hemos sabido es informarle a la ciudadanía lo que está sucediendo en el transporte. ¿Cuál es su visión? Para mí la visión del transporte es que hoy la gente recorre más kilómetros con menos dinero. Porque mire, a través de la ecovía, a través de esa estación, esa línea nueva del metro que va a llegar hasta el hospital metropolitano por la avenida López Mateos que va dirigida a Apodaca pero que en esta primera etapa llega ahí, estamos facilitando a la gente que por menos dinero recorra más distancias. Le voy a poner el ejemplo, llegando el trasmetro a Apodaca, una vez que llegue el metro aquí al año que entra al hospital, cuatro nuevas líneas de transporte va a haber en Apodaca porque ahorita les explico las que ya existen, en donde la gente se sube y por el mismo boleto transborda al metro y se baja del metro y se sube a la ecovía y se baja a la ecovía. La gente al final de cuentas ahorita hace tres traslados por quince pesos. ¿A cómo nos sale el boleto a cinco? Estamos haciendo... ¿Y muchos más kilómetros? No, y 530 kilómetros de recorrido entre ecovías y los trasmetros y el metro y todo lo que conlleva un transporte colectivo de un área metropolitana. Yo de veras discrepo de algunos compañeros que son mis amigos y que se nos olvida a veces que nosotros gobernamos para quienes nos llevaron ahí, no para un partido político y que usamos los temas con verdades un poco a medias o con una información incompleta buscando golpear al adversario de otro partido en el nivel que sea. Fíjese, alcalde, que no me había tocado nunca escuchar con las personas que hemos abordado este mismo tema ese enfoque que usted le da. En realidad, proporcionalmente, el usuario del transporte está teniendo la oportunidad de recorrer más distancias. Por menos dinero. Por menos dinero. A lo mejor es... Si nada más vemos el número del dinero parecería más, pero nadie está viendo el número de kilómetros que ese dinero representa. Exacto. Y son tres traslados porque el primer pago es de 10, el segundo es de 5 y el otro no cuesta. Entonces, dividamos los tres transportes que tú tuviste que tomar, suponiendo que tengas esa necesidad, ya estás hablando de que te sale a 5 pesos. Ahora, el metro, que no le damos la publicidad adecuada, es un metro en donde los papás que cuidan el dinero, le compran a su hijo la tarjeta para que vaya a los 15 días a la universidad y venga, y le sale por 3 pesos 20 centavos cada vez que se sube el metro. No lo decimos. El metro tiene años de seguir valiendo 4.50 un boleto, de valer, conforme vas comprando números de boletos hasta llegar a 3 pesos 20 centavos un metro, que si llueve, que si truena, que si hiela, no, porque se nos detuvo el otro día que estaban los cables congelados. Pero aquí nunca hay él, afortunadamente. Es poquito. Pero el tráfico abajo, el tráfico arriba, lloviendo, no lloviendo, usted llega a tiempo. Sí. Y esa nueva línea número 3 nos va a ir dando un enroque para facilidad de que podamos nosotros el día de mañana ya movernos y dejar nuestro carro en la cochera. Sí, que sea opción. Para qué me vengo yo de Apodaca, Monterrey, en mi camioneta, si voy a venir a vuelta de rueda por cualquiera de las avenidas, si tengo el metro en la esquina de Apodaca. Claro. Y me muevo y llego en los mismos 20 minutos siempre, porque siempre llega puntual. Pero bueno, son cosas que suceden, volvamos a lo del transporte. Yo estoy convencido que es un beneficio lo que el gobierno estatal y el federal, con el recurso que están poniendo, está haciendo para que la población con menos dinero y en menos tiempo pueda llegar a su lugar de destino. Porque hay dos cosas importantes, amiga mía. Yo le robo a mi familia, si tengo que tomar tres camiones, tres horas para venirme a trabajar y luego salgo de trabajar y necesito dos o tres para llegar a la casa. Nada más en traslado. Y esas seis horas se las estoy robando a mis hijos, a mi mujer, a mi familia y a mi descanso. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el transporte esté así como lo están organizando para que con el menor tiempo posible la pérdida de horas hombres se reduzca sensiblemente y que el desembolso del recurso ya no se dé en la manera que se estaba dando antes y que se quede ese dinero en la casa para las necesidades de los hijos. Así es. Así es. Y en calidad de vida de la familia. Dándole mejor calidad de vida a la familia. Alcalde, usted ha sido siempre priista, pero además es un hombre que trae una escuela de una honorable institucionalidad. Vaya, usted es de los que busca la forma de llevar a cabo las cosas de acuerdo a los principios y valores en los que usted cree. Y en este momento el gobierno del estado es priista, son sus correligionarios, y están con una situación importante en el tema del cobro, por ejemplo, de la tenencia y todo este asunto. ¿Qué han pedido el apoyo para los alcaldes del área metropolitana y algunos panistas sobre todo han dicho nosotros, con nosotros no cuenten para eso? ¿Cuál es su postura? Vuelvo y perdón que sea repetitivo. Son circunstancias partidistas de mis compañeros presidentes municipales que no se valen. Miren, le voy a decir en qué vaso lo que yo voy a comentar en este momento. El parque vehicular de Nuevo León está registrado en un millón 700 mil muebles, llámese camionetas, carros, un millón 700 mil. De ese millón 700 mil, el 25% de ellos tiene obligación de pagar tenencia. Vehículos 2009 al 2014. Entonces estás hablando de 344 mil vehículos solamente con la obligación de pagar tenencia. Pero de acuerdo a las cifras del tesorero del estado, de ese 25%, solamente un 2% no se ha arrimado a cubrir sus obligaciones. Entonces, ¿de qué universo de vehículos estamos hablando para el ruido que mis compañeros están haciendo? Primero, la ciudadanía como usted y como mucha gente en la que nos está oyendo, que ya llegó temprano y pagó el predial, llegó temprano y pagó lo que le tocaba de su vehículo que tiene que, por ley, tiene que ponerse al corriente. Está esperando a ver qué hago yo como autoridad, con los que no quisieron ir, a ver si les condono, pues yo el año que entra tampoco voy, si al cabo las albinas se lo quitan. Además, no estamos yendo en ese reducido número de vehículos que no se ha arrimado a pagar, con la gente más necesitada, porque estamos hablando de los vehículos más nuevos. Puede que algunas gentes que tengan un vehículo nuevo tengan alguna circunstancia de trabajo y en este momento no tengan el recurso para ir a pagar la tenencia. Pero tampoco hay una cacería de brujas ni de carros, ni bloqueos, ni detenciones. Es otra mentira, una falsedad con todas las falsedades. El convenio que vamos a asignar la próxima semana nos da, para llegar a detener un vehículo, siete pasos que tenemos que seguir antes, seis, el séptimo es ese, para convencerle a usted que venga, que se arrime, que pague, que busquemos los como sí. Y por justicia a los que ya cumplieron también, porque es injusto para el que sí va y cumple con sus obligaciones que al otro lo dejen en la absoluta... Pero a usted no se le hace que hablar de siete mil vehículos para cincuenta y un municipios, de un millón setecientos, lo que están haciendo mis compañeros es querer hacer un ruido para engañar gente que no hace los números de lo que se trata, porque los números están escritos y están comprobables, el millón setecientos, los trescientos cuarenta y cuatro mil que tienen obligación, el dos por ciento que no ha pagado, ya estás hablando de siete mil vehículos, entre los diez municipios metropolitanos nos tocaría setecientos, pero son cincuenta y uno, a lo mejor nos tocan quinientos, a lo mejor nos tocan trescientos, de los cuales primero les vamos a mandar una invitación para que se acerquen, luego otra, va a haber cinco o seis procesos en los que estoy seguro que nadie se va a quedar en su casa sin venir a arrimarse con la autoridad para arreglar un problema que lo va a hacer sentirse, moverse tranquilo por todas partes porque está en orden su pago de los correspondientes impuestos que tiene que pagar. Correcto. Hablando de impuestos que hay que pagar y hablando también de justicia y sobre todo con base en esta historia política personal de haber sido tres veces alcalde de Apodaca, yo siento que usted se anotó un verdadero éxito con esta situación que ganó respecto a los impuestos prediales del aeropuerto. ¿Cómo está eso? Platíqueme la historia, ¿por qué el aeropuerto no pagaba? ¿Cuántos metros cuadrados comprende el área del aeropuerto internacional de Monterrey? ¿Qué significa para usted todo esto que logra? Mire, le voy a decir tres cosas como yo veo esta circunstancia en beneficio del municipio de Apodaca. Primero, para nosotros es un orgullo tener dos aeropuertos, es el único municipio del país que tiene dos aeropuertos internacionales, el del norte y el de Monterrey que antes era Mariano Escobedo. Segundo, gracias a tener los aeropuertos y a la cercanía con el vecino país del norte que es el más poderoso, el poder adquisitivo, nuestro municipio ha crecido de manera muy acelerada en el tema de inversión industrial. Hoy está creciendo en el tema de servicios que no teníamos esa proyección. Hoy ya somos un municipio con muchos hoteles, hoy ya somos un municipio con muchos espacios comerciales que apodaca carecía. Empezamos con mucha industria pero veníamos a comprar o a gastar a otro municipio porque ya no había ni cines. Hoy ya hay moles, se siguen construyendo, viene uno más grande del área metropolitana de Monterrey. Tenemos 17 hoteles ya sobre la avenida del aeropuerto y la Miguel Alemán. Tenemos muchas cosas que se dan gracias a que tenemos los aeropuertos y yo agradezco y estamos totalmente a favor de que los señores del aeropuerto construyan otro hotel, que haga los parques industriales que quieran, que siga llegando inversión generadora de empleo, que es lo que necesitamos para que nuestra gente esté bien y con calidad de vida. Pero no habemos ciudadanos de primera y de segunda. Todos pagan y ellos no. Ellos nunca han pagado un peso al municipio y hay un artículo número 41 de la ley aeropuerto área que dice que ellos tienen que cumplir con las obligaciones federales, estatales y municipales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 2010, el último día del mes de diciembre que elaboró alguien por ahí les dio un permiso a los señores del aeropuerto para hacer una inversión millonaria dentro de los terrenos de ahí en hotelera, un tren para unir para los pasajeros de las terminales que ahora tienen ya tres, un parque industrial o dos que están empezando a hacer. Les dieron un plan de desarrollo de 2010-2025 en donde ellos pudieran hacer y deshacer ahí adentro todo tipo de inversiones que no afecten obviamente la seguridad de los pasajeros. Más locales comerciales. Locales, anuncios y estacionamientos. Y yo estoy perfectamente de acuerdo porque es un beneficio para los neuroneses tener ese tipo de instalaciones de primera para que nos siga llegando la gente que viene a visitarnos por trabajo, la que viene a ver sus familiares, de que venga de paseo, que encuentre en Nuevo León y en Apodaca los aeropuertos mejor equipados del país. Qué bueno. Nomás lo que estamos peleando es que esa empresa que genera ingresos y que está asociada con algunos inversionistas extranjeros, pasen por el municipio y vengan y liquiden lo que por ley les corresponde. Porque aquí no hay ciudadanos de primera y segunda. Todos tenemos obligaciones de pagar los impuestos. Y no es la excepción el aeropuerto. ¿Lo hizo mediante una controversia? Una controversia constitucional que ya nos aceptó la Suprema Corte de Justicia. Una controversia constitucional que ya va en un proceso que espero no tarde mucho, yo creo que no va a tardar mucho, en que nos den una resolución que nos permita hacerle justicia a Apodaca y cobrar lo que de acuerdo a la ley tiene que pagar los señores del aeropuerto de Monterrey. Y obviamente, posteriormente, empezaremos a platicar con los compañeros y amigos del aeropuerto del norte que tienen que cumplir. Que están en la misma situación. Con las mismas, hoy, en la misma situación. Hoy, por ejemplo, Pemex a Cadreta le paga. La Comisión Federal nos paga a nosotros. O sea, ya no hay ese tema que hace 30 años existía que las entidades del gobierno federal no le pagaban a los municipios. Ya no es cierto eso. Ahora, decenas de municipios reciben dinero importante. ¿Por qué tienen un puente internacional y una parte la recibe el municipio? En municipios como Cadereta aquí tienen un puentecito de la SCT antiguo, en la carretera antigua, y cada mes les llega dinero por ello. ¿Tienes una idea de cuánto le representaría anualmente al municipio el pago de prediales de los dos aeropuertos? Mire, estamos hablando de cifras millonarias. Primero, porque los recargos y las multas son varios tantos. Ah, sería retroactivo. Ah, no, no. La idea es que desde que llegaron los inversionistas privados, nos paguen. Yo respetaría cuando eran dueños del gobierno federal y aquella parte que ellos recibieron en concesión. Pero todo lo que construyeron posterior a su llegada, todo lo que tienen allá, tienen que desde entonces, año con año, liquidar, ponerse al corriente y obviamente cumplir como la ley dice. No les estoy peleando nada que no digan la ley. Yo tengo el compromiso como autoridad de ser doblemente cumplido con lo que la ley me permite hacer. Porque como ciudadano puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Como funcionaria no más lo que la ley me permite. Y yo estoy vamos apegados a derecho y esperamos muy pronto estar recibiendo recursos que van a servir para mejorar la calidad de vida de quienes nos tienen en ese hermoso lugar. Muchas gracias, señor alcalde. Es un placer tenerlo aquí hasta su casa. Siempre escuchar a Raimundo Flores Elizondo es un aprendizaje. Y pues, ojalá nos visite pronto de nueva cuenta, alcalde. Yo me siento estando aquí como en mi casa. Tengo muchos años de conocer este edificio y estas instalaciones. Y la verdad, agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad nuevamente y me refrendo a sus órdenes cada vez que tengan la oportunidad de recibirme. Yo estaré con mucho gusto. Un saludo para todos nuestros queridísimos amigos del municipio de Apodaca. Nos despedimos en este momento. Gracias, señor alcalde. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les agradezco enormemente y un abrazo afectuoso a todos mis vecinos. Gracias.